¡Ey! ¡Ya le lo hice allá! ¡Que te pongan el sombrero! ¡Ponte el sombrero! ¡Qué obolesque! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué onda! ¡Qué fiel! ¿Y quién será él? ¡Cuál es la madre! ¿Y no estaban ahí en la cocina? ¿No? ¿Ya no? Se va a arruinar el teléfono. No, no, no. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Felicidades a la Cristianera! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bravo! ¡Baila! 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 ¡Gracias!